El sol que el indio no tenga techo, que poco te importa a ti todo este mal que me has hecho. El agua ignora la sed, el sol no sabe que alumbra. Tú no tienes corazón porque has dejado en penumbras donde yo sembré el amor, donde yo sembré el amor. De oro es el primer amor, el que le sigue es de plata, el tercero y los demás se vuelven de pura lata. Hasta los veinte es un sol, hasta los treinta la luna, si a los cuarenta llegó no dejes ir a ninguna. Porque te castiga Dios, porque te castiga Dios. Si te vas a enamorar la propiedad investiga, que el amor debe sembrar como aconseja la espiga. Y tendrá que florecer como florece el amor, como florece el amor. Que poco le importa al sol, que el indio no tenga techo, que poco te importa a ti todo este mal que me has hecho. El agua ignora la sed, el sol no sabe que alumbra. Tú no tienes corazón porque has dejado en penumbras donde yo sembré el amor, donde yo sembré el amor.